Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 700 testimonios, o sea, vivencias personales que nos contaban, eso al margen de los mensajes que llegaron, 700 testimonios con nombres, apellidos y teléfonos de ese fenómeno tan sugerente, visitantes de dormitorio. Y digo Carmen que se podía hacer un estudio estadístico de qué es lo que la gente vio, qué tipo de figuras, a qué horas y se pueden sacar conclusiones, estaba repasando ahora que nos quedamos aquí en la redacción y bueno, volvemos de cenar, estamos un buen rato viendo un montón de noticias, de historias, hablando con corresponsales, bueno pues estaba repasándolos Carmen y me estaba quedando sorprendido, dentro de poco daremos esa información. Abrimos ya líneas y un libro que puede sorprender pero hasta el final del programa no vamos a decir por qué la naturaleza de repente regalar este libro que aparentemente quizá no tenga mucho que ver con la actualidad. Pues sí Iker, esta noche sorteamos tres ejemplares de criptozoología editado por EDAV en la colección Al Límite de José Gregorio González y David Helen, efectivamente tres ejemplares en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortearlos entre todos los que escribáis a esa vía de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. ¿Qué habrá pasado con los animales de origen desconocido para que digas tú que hay que regalar este libro? La solución al final del programa. Tenemos muchas noticias de todo tipo pero es que prácticamente me está llamando telepáticamente por supuesto nuestro compañero Carlos Barroso, empeñado en llevarnos de viaje a un sitio, pero empeñado el hombre, es una cosa que claro... Es verano, hay que viajar, él anda recorriendo también esos sitios truculentos para traernos luego historias. Truculentos o imaginarios o conocidos o desconocidos, bueno es que hay sitios que no se sabe si existieron o no existieron jamás entre la leyenda y la realidad. Yo no sé cómo ha hecho este viaje nuestro querido amigo Carlos Barroso, qué nos va a traer, qué documentación ha encontrado, porque es un lugar que todos desde niños hemos oído alguna vez. En antiguas epopeyas, en antiguas leyendas, algunos afirman que existió. Vamos a empezar un viaje por la historia porque luego tenemos una noticia sorprendente, una mujer fantasma, una figura fantasmagórica en un supermercado. Ahí está la noticia, las cámaras de vigilancia la han sorprendido Infraganti. Antes, vámonos a Camelot. Hoy conoceremos un lugar que pudo existir, o no. Hablamos de una ciudad para un rey, que nació y murió con él. Hablamos de Camelot, el paraíso medieval del rey Arturo. Camelot ha sido citada por numerosos poetas y escritores, pero nadie sabe a ciencia cierta si existió una ciudad con ese nombre o si en realidad todavía hoy existe llamándose de otra manera. Camelot se encontraba en una tierra de bosques encantados, de castillos misteriosos, de magia, hadas, monstruos y maravillas. Era un castillo medieval que dominaba desde lo alto toda una ciudad. Algunos la han identificado como la ciudad de Winchester, al sur de Inglaterra. Aunque otros la han colocado al norte, cerca de Carlyle. En la Edad Media Camelot se convirtió en el símbolo del orden y del estado ideal. La primera descripción del reino de Arturo la hizo Geoffrey de Monmouth en el siglo XII. La colocó en Carlyleon, al sur de Gales. Estaba situada sobre el río Usk, por el que remontaban los reyes y princesas que llegaban por mar desde los lugares más lejanos. Al otro lado se extendía una hermosa pradera flanqueada por bosques tupidos y frondosos. Por todas partes se construyeron palacios con pináculos dorados que aumentaron el esplendor de la ciudad. Todo el misterio que rodea Camelot ha provocado que se derrame mucha tinta sobre el lugar exacto en el que podría encontrarse tan mágico lugar. No obstante, el que más ha sonado siempre ha sido el castillo de Cadbury, en Somerset, cerca del pueblo de la reina Camel, junto al cauce del pequeño río Cam. Cuentan que un día un labrador encontró unos esqueletos junto al río Cam mientras estaba arando la tierra. Muchos creen que se trataba de restos de la última batalla del rey Arturo. Los anales de Gales, escritos en el siglo X, aseguran que en torno al año 539 d.C. tuvo lugar la batalla de Cam-Lan, en la que murieron Arturo y Medraldo. Río arriba, en la orilla del Camel, todavía puede verse una losa plana en la que se puede leer la tumba del rey Arturo. Realidad o ficción, lo cierto es que el poder de atracción de este rey de leyenda, cuya existencia aún no ha podido probarse fehacientemente, llevó a muchos pueblos británicos a reclamar para sí mismos el honor de ser la tierra de su reino. Dicen que el rey Arturo no ha muerto, sino que está dormido en algún lugar subterráneo, rodeado de sus caballeros. Cuentan que probablemente ese lugar sea el castillo de Cadbury, Camelot para la mayoría. Allí, en una cueva cerrada por puertas de hierro, podría estar descansando este mágico rey, protegido por Merlín y enemigo de la bruja Morgana. Según la tradición, las puertas de hierro de la cueva de Cadbury se abren una vez al año, y es posible contemplar en su interior al rey Arturo y a sus valientes caballeros de la mesa redonda. Tenemos aquí a don Javier Rodríguez, que además es compositor de músicas milenarias. A esto le llamó fantasma. ¿Qué inspira a alguien una presencia anómala, fantasmagórica, una entidad, un alma se diría antiguamente? La música, los sonidos, tienen mucho que ver, envuelven la historia, nos ocurrió el pasado viernes. Seguimos recordando, yo, me vais a permitir, antes de la noticia, además Javier Rodríguez no estaba y se lo cuento a él, porque es uno de los mensajes de SMS más terroríficos que hemos recibido en todas estas temporadas. Te lo cuento muy brevemente. Está Javier allí mirándonos atentamente, tú lo recuerdas perfectamente. Carmen, llamamos en directo, para quien no lo sepáis, el viernes fue un momento álgido de Milenio 3. Estábamos recibiendo mensajes de gente que veía cosas a los pies de su propia cama. Según los expertos, visiones hipnagógicas, hipnopompicas, según la religión, sucubos, íncubos, según la tradición, fantasmas. Y lo que nos describe José de Valencia es lo que sigue. Él está en su cama, tranquilamente, y nota algo, nota algo. Llega a despertarse. Se da cuenta de que en la habitación está durmiendo con su mujer. Hay alguien más. Era alguien que estaba mirando la cuna de su hijo. Un niño de unos pocos meses en su cuna. Y al lado de la cuna, un niño rubio, como de unos 10 años. Ojos grandes. Mirando fijamente a ese bebé. Lo más increíble es que era sólo un tronco. No había piernas. Era el tronco, vestido de blanco, de un niño con pelo lacio, rubio, ojos muy grandes, que se llegó a girar y a mirar a José aterrorizado. José le clavó también su mirada y aquello se esfumó. José nos llamaba, inquieto, porque imaginaos el punto de vista de un padre. Ya no lo estaba viendo él, es que se llegó a incorporar en la cama. No pudo, paralizado por el terror, ni avisar a su mujer. A unos dos metros de él, aquella figura de niño que parecía antiguo, miraba a su hijo. ¿Por qué? Bueno, ahora la información nos tiene que llevar a Lituania, Carmen, ni más ni menos, porque hay también la noticia en titulares en la prensa, que vuelve a ser este término de aparecido, de entidad, fantasma. Pues sí, además ha habido mucho revuelo en Internet durante esta semana, y es que justamente la semana pasada un vídeo que muestra a una supuesta mujer fantasma ha conmocionado a toda la sociedad lituana. Las imágenes habrían sido detectadas por las cámaras que conforman el circuito de televisión de un supermercado. A simple vista, el supuesto espíritu parece ser una mancha negra y blanca en la pared. Sin embargo, la sospecha se hace más grande cuando la misma sombra aparece en la puerta. Muchas personas aseguraron que el fantasma es el de una mujer gritando, y desde que las imágenes salieron a la luz no han querido volver al supermercado. Pero los dueños de este local han afirmado que nunca antes había ocurrido algo así. En este momento se está analizando la grabación para ver si se trata de una simple mancha o, por el contrario, es algo paranormal. Por supuesto que toda la información estará en Ikerjiménez.com en apenas unos minutos, unas horas, por parte de nuestro webmaster Guillermo León, que dará buena cuenta de esta noticia, por lo menos sorprendente. Luego ya veremos qué es. La noticia está ahí. Un fantasma en un local captado de una manera, pues como decíamos antes, infragante por la cámara de un supermercado. Muchas veces la tragedia se une directamente a estas historias. Yo os he hablado en alguna ocasión del imprimatur, de esa especie de sombra negra, del caibit que decían los egipcios. Hay cosas muy sorprendentes, y yo he recordado precisamente ahora que hay muchos amigos nuestros de este programa en Egipto, que lo han pasado tan mal en ese país, en algunas de las más profundas grutas, donde hay músicas, donde hay todavía pinturas, donde se puede entrar casi en otro tiempo, porque recrean lo que era ese tiempo antiquísimo, y tú entras y casi vives lo que era hace 4.000, 5.000 años, el arte, los perfumes, los instrumentos que tocaban los egipcios. Bueno, pues se recrean muchas cosas, pero se olvida una. Las criaturas de la noche, las sombras, el haibit, una especie de figura silueteada, que decían que era eso, una muerta de estiempo. Un crimen irresoluto que quedaba flotando en el aire. Era una teoría muy antigua que, en el fondo, seguimos muchos, no creyendo en ella, pero sí, desde luego, impactados por ella. Había una pintura que nunca se me olvida, Carmen. En una de las tumbas sale un hombre, un egipcio, al que le han cortado el tronco. Precisamente tiene las entrañas abiertas, y el corazón se le ve. Una pintura que dibujaron ahí los egipcios, sin luz, a muchos metros de profundidad en el Valle de los Reyes. ¿Y sabes lo que aparecía en el corazón? A mí esto es que se me quedó marcado. En el propio corazón de ese dibujo aparecía una cara sonriente y unos ojos y una nariz que salían del corazón. Y el emblema, o la señal, era caibit, la sombra. El que vive en tu muerte. O sea, la pura creencia ancestral de que, en cuanto morimos, algo de nosotros se despega y se queda ahí. Accidentalmente. Es decir, esto que pasa en Lituania, según la creencia popular, pues viene de muy lejos, ¿no? De ahora. Todas las culturas, todas, han tenido la creencia de que algo ocurría en el momento de una muerte violenta. Yo no sé qué piensan nuestros amigos, Carmen. Pues mira, hay una amiga que dice, fantasma en un supermercado, estoy sola en el puesto de control de un centro comercial y no me atrevo a mirar a las cámaras. Es que... Besos. Pues que la mire y si se graba algo, que nos envíe esa cinta de vídeo. Vamos a ver. Esos pasillos de algunos centros comerciales y de hipermercados que son tan largos, tan largos, ¿verdad? Llenos de estanterías. Imagínate una pelota de repente botando. Tim, tim. Eso viene cogido de aquella película famosa al final de la escalera. Esa escena terrible. Una escalera y una pelota de un niño en una casa deshabitada que caía, ¿no? Bueno, seguimos, Carmen. Hola, chicos. Me llamo Pedro. Soy vigilante de seguridad y todos los fines de semana me dejáis sin poder echar una cabezadita. Os quiero. Y se ríe. Igualmente. Igualmente, amigo. Somos seis amigos en la caseta abandonada de un cura. No nos atrevemos ni a movernos. Nos dicen los chambitos. Soy un apasionado de la criptozoología. He escuchado todos... Cuidado con las garitas, eh. Las casetas, eh. Todos vuestros programas a seguir así. Un saludo, el bereber. Hola, Iker y Carmen. Desde el viernes me cuesta conciliar el sueño. Soy vigilante y ahora os escucho dando la ronda con los pelos de punta. Nos dice Javi, desde Toledo. José de Badajoz, yo tuve una visita de dormitorio con tres seres altos y me dijeron que volverían. Iker, ¿para cuándo un programa sobre viajes en el tiempo, futuros alternativos, teoría del caos? Creo que es un tema interesante. Nos dice Pablo desde Cádiz. Y tan interesante, Pablo. Así que lo apunto ahora mismo porque creo que eso puede ser un material alucinante para esa ilusionante cuarta temporada de Milenio 3 que empezará el 5 de septiembre. Bueno, a nivel oficial en la cadena SER. Nosotros empezaremos, por lo tanto, creo que el 8, ¿no? Viernes 8. Sí. Ya estaremos aquí con un montón de contenidos y os prometemos emociones fuertes, como siempre. Hola, mi abuelo vino a despedirse de mí al poco tiempo de morir. Yo no pasé miedo. Fíjate, es muy curioso porque la mayoría de mensajes que recibimos eran los abuelos los que venían a ver a sus familiares, tanto a sus hijos como a sus nietos. Es una figura, la de los abuelos y las abuelas que se repite continuamente y es curioso también que en esos mensajes en los que hablaban de abuelos o abuelas la mayoría de la gente no sentía miedo al verlos. Sino protección. Al contrario, es verdad. Me encantó el tema del chupacabras. ¿Podríais volver a tocarlos? Nos dice otro amigo. Gracias. Schneider hizo un estudio sobre los animales de los capiteles románicos y son un himno a San Cugat. Bueno, muchas teorías. Capitel y cosas más antiguas que tienen que ver con lo extraño. Por ejemplo, vamos a hablar de brujería. Vamos a hablar de pueblos paleolíticos, es decir, culturas antiquísimas en las cuales ya se han descubierto restos de cómo el hombre más primitivo con ese temor a la noche, con ese temor a los dioses y a su ira pues ya ejercía poderes mágicos o intentaba llegar a ellos. Carmen, la noticia es interesante porque viene de la universidad. Pues sí, la verdad es que sí, un profesor ha identificado prácticas de brujería con la de los pueblos paleolíticos. Según ha afirmado la semana pasada el profesor de prehistoria de la Universidad de León, Federico Bernaldo de Quirós, muchas prácticas de chamanismo y brujería de pueblos indígenas recientes se asemejan a las ya realizadas por los pueblos del paleolítico. Quirós, en unas conferencias que han tenido lugar en el Puente Viesgo, demostró con fotografías y esquemas cómo existen numerosos objetos, dibujos, decoraciones y enterramientos encontrados en cuevas europeas del paleolítico que también han sido empleados por el hombre muchos años más tarde. Bueno, además habría que decir a la gente que toda la zona precisamente de Puente Viesgo, toda la zona de Cantabria es maravillosa y tenemos al gran amigo Mariano Fernández Urresti y tantos otros. Hemos podido ir a las grutas con ellos. Hay algunas alucinantes con dioses todavía sin identificar, grabados en las piedras sin identificar y algunos primitivos investigadores de la ufología en España del tema OVNI parece que veían carros o platillos volantes incandescentes en las grabaciones en la piedra de aquellos primitivos seres humanos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que OVNIs o elementos absolutamente naturales bien merece la pena pasearse por esas grutas que además algunas de ellas muy célebres en la cornecia cantábrica han sido reabiertas este mismo año así que merece muchísimo la pena. No solo existe Altamira que claro que merece la pena sino que hay muchísimas más cosas. Como hay material bastante fuerte yo os quiero contar una historia que pasó precisamente en Cantabria y es que nada es nada es baladí como digo yo nada es porque sí nada es al azar todo está aislado os voy a contar una historia en eso de mis casos favoritos que ocurrió en un pueblecito que se llamaba se llama Isla maravilloso hubo un encuentro de esos sensacionales con lo extraño con lo misterioso pero también vamos a viajar por la historia vamos a conocer historias que tienen que ver con el rey Salomón pero haremos una parte ¿te parece Carmen? una especie de aparte porque Katia Rocha también está llamando con los nudillos y nos trae a un hombre que esta noche hace doblete nunca mejor dicho que la agenda del famoso la semana pasada fue Sancho Gracia hace unas semanas estuvo por aquí Rosa Villacastín Pilar Bardem contándonos historias que tienen que ver con el misterio con la casualidad con lo ancestral con los sueños fíjate ¿de qué color es este micrófono? amarilla bueno tú sabes que hay colores que para algunos sectores el teatro el toreo son tabú la televisión amarillo ¿y de dónde viene todo eso? yo un día fui con una camiseta amarilla a la televisión y casi me echaron el plato de verdad que sí dijeron pero bueno ¿cómo te atreves a salir en la televisión con una camiseta amarilla? hay varias teorías seguro que pasa algo que se explota algún foco no pasó absolutamente nada hay varias teorías de una recreación del tartufo determinada donde dos actores caen en catalepsia y uno de ellos muere creo y entonces claro como ya vestido de amarillo totalmente de amarillo la gente le cogió tirle al color pero es que en algunos gremios eso sigue bueno nunca mejor dicho que el invitado de esta noche de la agenda de Katia es todo un maestro hay que respetar el terreno de los toros como hay que respetar el terreno de los hombres primero es el saludo la lidia el poder y luego toreando ya se estrechan las distancias lo contrario es una falta de respeto al toro y al hombre no se les puede avasallar de salida siempre que el toro sea toro y el hombre sea hombre la colocación es imprescindible en el toro y en la vida hasta para tomarse una cerveza en la barra de un bar conviene estar bien colocado el autor de esta cita es nuestro invitado ilustre esta noche todo un maestro Antonio Chenel Albadalejo nació en Madrid en el verano de 1930 y algo que más da no había antecedentes taurinos en su familia aunque sí que heredó de su padre su amor a la fiesta brava y sus ideas políticas Antonio creció en la dureza de la posguerra en una familia sin recursos en su niñez se trasladó a vivir a la plaza de las ventas donde su cuñado Paco Parejo ejercía de mayoral su carrera taurina comenzó en 1949 en las capeas de Pueblo hasta que se presentó en las ventas el 5 de junio de 1952 la alternativa fue el 8 de marzo de 1953 durante la feria de la Magdalena de Castellón de la Plana la confirmación el 13 de mayo de 1953 en la feria San Isidro en presencia de Julia Paricio su gran triunfo fue el 15 de mayo de 1966 en los anales de las ventas estará faena que Antoñete le hizo atrevido el famoso toro de Osborne estaba marcado con el número 53 y pesó 486 kilos Antoñete le hizo una faena acorde con la espectacularidad del toro con empaque vistosidad y temple no hubo ni un solo paso atrás dejó que el toro se luciese dándole terreno y citándole de frente y de lejos el 27 de agosto de 1988 tras varias retiradas con sus vueltas correspondientes se despidió del toreo definitivamente en Bilbao actualmente es colaborador de la cadena ser en el programa Los Toros de Manolo Molés y le recomiendo que escuchen porque es un lujo tiene alguna superstición que ahora mismo les va a contar muy buenas noches a mí me traigo mala suerte luego me he enterado posteriormente me he enterado que la gente del teatro también pero a mí yo tenía un cuñado y bueno era muy supersticioso el amarillo yo del campo de Extremadura figúrate y me inculcó que el amarillo tenía mala suerte allá yo cogí un capote de paseo que tenía el forro amarillo no suelen tenerlo no suelen tenerlo el capote de verga sí pero el capote de paseo no y me dijo ¿dónde vas chico con ese traje con ese capote de paseo cámbialo cámbialo y coge otro a mí me gustaba porque tenía unos claveles rojos muy bonitos y bueno me los llevé a torear tonta más la suerte que me rompió un tobillo y me dice mi cuñado más que llegar a Madrid es callolao me dice ves por el capote paseo amarillo yo le eché cuenta a mí me gustaba el capote cuando me repuse al mes y medio lo fui a torear otra vez y el mismo capote no se lo enseñé a mi cuñado lo llevé de tapajillo pero bueno lo llevé otra vez y me rompió una clavícula y ya empecé a tomarle manía ya desde entonces empecé a tomarle manía y hasta ahora hasta ahora que he comprobado que siempre que me ha abrazado un jersey amarillo y esa tarde ha habido whatsapp porque he salido entre almohadillas o sea que he comprobado que no me ha dado suerte son las 3 y 32 minutos y enseguida vamos con más mensajes bullicioso a tope en el 71640 palabra milenio noche calurosa noche de misterio y os voy a contar uno de esos casos favoritos uno de esos casos que no se pueden olvidar que tuve la oportunidad de conocer de investigar y que ocurrió una noche de difuntos exactamente la noche del 1 de noviembre del 1 de noviembre de 1978 en un pequeño pueblo lo hemos dicho antes llamado Isla bellísimo en las costas cántabras allí llevaba prácticamente 60 años haciendo a las 6 de la madrugada el párroco Pedro Higuera un hombre que desde luego no podrá olvidar jamás lo que le ocurrió en aquella larga noche cierto es que bueno estaba a punto de amanecer ese umbral en el que el cielo está entre dos orillas hacía tiempo que varios vecinos de isla de escalante de meruelo y de otras poblaciones aseguraban que se habían visto extrañas luminarias extrañas luces algunas de ellas incluso perecedidas de un misterioso sonido algo parecido a un rechinar de cadenas o de pasos hay vecinos que hablaban que sensación más desagradable ¿verdad? de haber estado en su vehículo tranquilamente llegando a casa yendo a trabajar a la amanecida y ver una especie de pequeña bola de luz que paralela a la ventanilla iba siguiéndole por los senderos orillar el coche bajarse incluso poniendo pie a tierra y entonces escuchar algo como una especie de zumbido de silbido difícil de identificar que se acercaba alguno de ellos incluso escuchó pasos sordos pasos lentos de alguien muy pesado que se acercaba pero aquella noche todo fue muy distinto he llegado a publicar en alguno de mis libros las fotografías del campanario donde ocurrió todo del testigo principal Pedro Higuera no tenía tiempo para pensar en habladurías rápidamente como cada día en las últimas décadas se vistió y se dirigió al torreón un torreón del siglo XII oscuro solitario con un campanario de los más bellos de la localidad es cierto que se percató de algo en la parte de arriba en la cúpula donde van las campanas había una tenue luminosidad como si varias luciérnagas se hubieran puesto de acuerdo y se hubieran posado allí y según contaba Pedro Higuera en su propio lecho de muerte ascendió la escalera de caracol con el pequeño caldil en la mano no había luz en el interior de esa instalación por supuesto y fue paso a paso subiendo tranquilamente ningún miedo ningún mal pensamiento ¿por qué? una persona incrédula en todos los comentarios que se hacían y que muchos vecinos en diferentes lugares en la propia plaza habían lanzado los cuatro vientos había cierta inquietud en esa zona cuando llegó prácticamente sin darse cuenta a la zona del campanario se percató de algo que es absurdo e imposible había alguien había alguien allí pero él mismo había abierto la puerta con la vieja llave ¿cómo había alguien a esa altura dentro de ese bloque de piedra? y sobre todo ¿qué quería? ¿quién era? lo cierto y verdad es que Pedro Higuera Pérez lo pasó bastante mal lo que recuerda lo que describe lo que ve lo que dibuja ante la guardia civil es la figura de un individuo de un ser un ser quizá idéntico a tantos que nos describían los testigos el pasado viernes eso sí es el único caso en mi vida en el cual el ser flotaba en horizontal como echado sobre una cama invisible ¿os lo imagináis? en mitad del campanario había alguien muy estirado famélico muy delgado creyó ver no las piernas sino hasta la rodilla prácticamente el pecho en el que sobresalían unas costillas alguien muy delgado como respirando como un muerto o como alguien moribundo que se le notaba la respiración envuelto en esa pátina luminescente que él había visto desde abajo desde tierra y flotando hasta que poco a poco su propio candil y aquel fulgor se fueron apagando y entonces fue cuando de verdad el terror se apoderó del viejo párroco estaba allí sin luz a oscuras todavía no había amanecido y aquel individuo aquel ser que flotaba también tenía que estar allí junto a él bajó las escaleras nunca mejor dicho como alma que lleva el diablo de cuatro en cuatro a pesar de que contaba con 79 años de edad lo hizo trompicándose dejando incluso su pequeño farolillo se le salía el carnazón por la boca no podía creer lo que había visto pero lo había visto con sus propios ojos con esos ojos honestos esos ojos que nunca habían mentido a nadie qué cosa más absurda inventarse que hay una figura alargada como dormitando a metro y medio del suelo flotando dentro de un campanario nadie iba a creerlo nadie podría creerlo pero allí estaba a los pocos meses Pedro Higuera fallecía envuelto en pesadillas en recuerdos que había visto mucha gente cayó a partir de entonces pocas declaraciones surgieron en la prensa y poco se supo de lo que estaba pasando en esa región nadie siguió hablando de las luces de los aparecidos de las voces la historia como casi siempre quedó cerrada en un cenáculo de muy poca gente el único testigo el campanario solitario de isla que todavía está ahí dicen que nunca ha vuelto a pasar nada y lo creemos quizá coincidió aquella fecha aquel día muchos dicen que era 1 de noviembre y después callan y se meten lentamente en los viejos portales un poco de respiro 3 y 39 Michael Phil nos lo pone Javi Rodríguez como suena esto ahora vais a entender aquello de de lo del libro de criptozoología que estamos sorteando en el 7 y 6 4 0 ahora lo vais a entender perfectamente Leo del periódico La Razón entre otros muchos que han sacado esta noticia el titular es significativo interesante curioso los monstruos marinos invaden Asturias antes de dar pie a esta noticia Carme porque además tenemos un invitado de excepción hay un montón de mensajes contándonos mil historias damos un rápido repaso una batería vamos con ellos Dani nos dice lo de isla es verdad yo he estado allí este verano y me lo han comentado Johnny de Tenerife en Canarias hay muchos casos de luces inteligentes Juan Carlos de Valencia ayer me desperté y noté que alguien me cogía la mano y la tenía como cogida por detrás de la espalda no podía moverme Jessica y Marcos que están en un camping en la Sierra de Madrid y que ella está arropada hasta las orejas que está muerta de miedo hace 15 años en Cartagena cuando hice la mili de noche en la garita vi una figura de luz que avanzaba hacia mí a lo largo del muro nos dice Fabián desde el Campello Ángel de Mazarrón que está de vigilante en un cementerio y ve sombras y oye ruidos por todos los lados según unos veteranos existe una grabación de algo inexplicable en un centro comercial de la zona se silenció todo y se cambió la empresa nos dice Javi desde Bilbao desde el viernes duermo con mi perra ya que dicen que tiene un sexto sentido José desde Pontevedra soy leonesa y no tenía ni idea de ese estudio que interesante gracias por llenar de magia nuestras madrugadas un beso Noelia pues ahora escuchamos un par de consejos Carmen nos metemos a fondo y nunca mejor dicho nos sumergimos en el mar para descubrir misterios que nos apasionan repito el titular los monstruos marinos invaden Asturias la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser pues sí que recortábamos esta noticia que había salido en el periódico porque la verdad es que nos ha sorprendido sobre todo esa fotografía que vienen tres personas tres bañistas con un pet remo entre las manos tremendo y también focas han aparecido cuatro focas en las playas de Asturias sí pero lo más interesante es que en lo que va de verano aparte de los kraken de los que hemos hablado y que sabéis que siempre tenemos una atención especial a estas criaturas maravillosas marinas lo del pez remo con ese aspecto bueno han aparecido cuatro de más de siete metros una criatura muy poco conocida para el común de los mortales y está pasando algo y no sé hace unos años también ocurrió que peces de aspecto abisal empezaron a surgir en la superficie en las propias playas ¿a quién tenemos? pues como siempre que ocurren este tipo de cosas además de que tiene un museo de calamares gigantes espectacular recurrimos a Luis Laría que le es director del CPESMA la coordinadora para el estudio y protección de especies marinas buenas noches don Luis muy buenas noches hola Luis y como siempre y que hemos hablado en unos meses felicidades por estas iniciativas porque tu museo ya es vamos algo mítico realmente legendario recomendamos a todo el mundo en Luarca ¿verdad Luis? sí además bueno felicidades a vosotros también por un programa que tiene una audiencia extraordinaria a estas horas de la madrugada la verdad es que sí que entretenéis bastante a la gente acabo ahora mismo de dejar a unos cuantos amigos y son todos unos fieles oyentes bueno pues un saludo también para ellos lo que hay que hacer Luis un día y te emplazo de verdad a ver si podemos lograr es hacer un programa desde tu museo que sería maravilloso dar a conocer a todo el mundo lo que estás haciendo porque en ese aspecto somos también pioneros y a veces nos damos más cuenta de lo que hacen determinadas instituciones americanas a otros países y aquí estamos teniendo cosas maravillosas pero ¿qué está pasando Luis? ¿qué está ocurriendo? ¿hay algún motivo? primero ¿qué es esto que se ha encontrado? que si vemos la foto a los que no sabemos del mar nos da un espanto vamos ¿qué es esto? bueno si en realidad la foto del que veis en el periódico de la razón que me parece que sale publicado salen más periódicos pero esa foto que veis ahí en realidad es un ejemplar pequeño madre mía los regalecus en este caso los regalecus lenes son ejemplares que pueden superar los 7 metros de longitud que viven son especies pelágicas que viven hasta los 1500 metros en algunas ocasiones y que realmente en nuestra latitud no existe y cuando existe es única y exclusivamente por algún factor que casi lo determina viven en los mares fríos y realmente fueron digamos que testimonios sempiternos de lo que eran las serpientes marinas en una época en la cual se desconocía perfectamente a este ejemplar claro es que claro Luis es que aquí estamos casi navegando entre la leyenda porque vemos la fotografía para quien no tenga este material a mano de varios varios hombres cogiendo bueno y muchas fotos de este tipo una especie de serpiente de pez plano de varios metros de largo además de un aspecto bizarro curioso y uno ve esto y se imagina claro las famosas serpientes y los grabados antiguos que tanto atemorizaban el tema es bueno primero este pez es peligroso puede representar algún peligro no no de ninguna manera de ninguna manera además es un pez muy frágil porque como veis es muy largo pero además es muy plano digamos que es como si fuese una cinta y que realmente pues tiene esa configuración serpentiforme pero además con unos colores extraordinarios puesto que la aleta dorsal que llega desde la cabeza hasta la cola es de un color rojo carmesí muy intenso y después tiene unos flecos extraordinarios en lo que son las aletas pectorales que pueden llegar a medir perfectamente pues un metro metro veinte metro treinta y también la cola que tiene unos flecos también como si fuesen una especie de tirabuzones también muy bonita muy bonita hacen que sea una especie realmente enigmática singular y que pues hasta bien entrados los años noventa no se llevó a conocer como se conoce hoy realmente sí que era un gran desconocido en algunas ocasiones había pues mitos y leyendas sobre todo en los mares del norte que realmente los mares del norte tienen esa configuración especial de crear mitologías precisamente ahí es donde nació la leyenda del Kraken del calamar girante y cantidad de ejemplares que vi en esos abismos y en esas profundidades de los océanos fríos pues realmente crean ese estímulo extraordinario de leyenda que además ahora podemos ver que incluso lo tenemos en el propio Cantábrico no solamente son cuatro los ejemplares que han aparecido ya llevamos nueve nueve ejemplares efectivamente nueve y además con una singularidad de que están apareciendo moribundos en algunas ocasiones no solamente no aparecen muertos sino que incluso llegan moribundos y nosotros estamos haciendo estudios de alimentación para saber si realmente en ese tránsito que hacen posiblemente por el calentamiento del planeta porque realmente el deshielo que estamos teniendo sobre todo en estos meses es muy 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 alto entonces vienen precisamente arrastrados por esas corrientes frías y estamos intentando saber si incluso pueden llegar a alimentarse en nuestras latitudes y lo que estamos observando son los estómagos tremendamente vacíos o sea que realmente pueden venir en un tránsito que forzados porque no es de otra manera en esas profundidades quizás a mil o mil quinientos metros esas corrientes son importantes si las traen hacia lo que es la corriente del golfo es decirte fíjate que nunca en esta en esta etapa precisamente a mediados de agosto hemos tenido temperaturas tan frías en el Cantábrico estamos hablando de playas que tienen 15 grados de temperatura cuando esa temperatura es lógica en los meses de marzo y abril pero nunca ahora pues eso obliga también a creer que todas esas corrientes frías no solamente traen a los rogalecus glesnes sino también a otras especies hemos recogido también hoy dos muy singulares también y estamos hoy mismo efectivamente hoy mismo hemos recogido dos y después decirte que tenemos foca común fíjate que la foca común es la foca más extraña que aparece en el Cantábrico aquí solemos tener foca de casco y foca gris que nosotros hemos recuperado ya pues 14 ejemplares en estos últimos años pero resulta que ahora tenemos una población increíble de foca de foca común pues tenemos siete ejemplares que estamos trabajando en coordinación con lo que son los grupos de voluntariado para controlarlas y bueno pues saber en qué estado están la verdad es que el único problema que vemos es que carecen de pelo fíjate una foca que siempre tiene ese pelaje tan extraordinario pues obviamente porque están en estas latitudes y además en esta etapa del verano pues el único refuerzo el único recurso que tienen para combatir el calor para combatir estas temperaturas que son distintas a las de ellas que están pues en 4, 5 y 6 grados pues les va cayendo poco a poco el pelo oye Luis permítame una cosa focas calvas estos peces planos completamente los kraken yo ahora mismo estoy mirando la pantalla de nuestros amigos del 7640 Luis y bueno te hago una pregunta que es la que todo el mundo está repitiendo ahora mismo pero hasta la saciedad ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿el calentamiento como comentamos quizá variaciones temperaturas de agua provoca esta especie de éxodo? ¿pueden salir más especies? ¿hay alguna...? Sí, además lo que también nos tiene que preocupar no es que solamente nosotros vayamos a tener la incursión de especies alóctonas de especies foráneas sino que incluso en nuestra granitud muchas de las especies que tenemos en el Cantábrico por ejemplo en el litoral cantábrico o en el litoral peninsular muchas de ellas pueden llegar a hacer también otra traslación distinta inversa ¿no? porque realmente digamos que los problemas de alimentación que pueden sufrir las especies al haber una incursión de aguas más frías o más cálidas esas variaciones pueden también hacer variaciones en las poblaciones y obviamente yo creo que estamos ante yo creo que ya uno de los problemas más importantes que vamos a tener en cuanto al calentamiento global que es precisamente la descoordinación de las corrientes a nivel oceánico eso puede llegar a ser una catástrofe pero a 20 30 40 o 50 años pero con total seguridad por la digamos por el descontrol que se puede generar en lo que es la biomasa ¿no? Oye Luis y que tiene que hacer imagínate que estamos ahora mismo miles cientos de miles de amigos y muchos de ellos están ballistas en la playa en Asturias por ejemplo imagínate que se encuentran cerca de la orilla a este tipo de pez no sé llamaros rápidamente al cepesma ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno de estos animales extraños para lo que es el común de la fauna de estas zonas aparece cerca de la orilla? Sí, lo mejor es por ejemplo en este caso llamar al 112 que automáticamente está coordinado con nosotros y ya nos pasa la llamada es una llamada más gratuita y que cualquier especie por extraña que parezca es muy interesante el poder reconocer pues digamos que el ejemplar y no solamente eso sino hacer estudios de alimentación incluso estudios de genética que estamos haciendo en algunos ejemplares eso es importantísimo porque realmente ahora mismo estamos viendo que día a día estamos teniendo poblaciones totalmente foráneas que realmente hay que estudiar porque eso es lo que ya nos da a entender cómo están creándose esos serios problemas no solamente en las aguas superficiales sino en aguas mucho más profundas donde realmente es muy difícil variar la temperatura imaginémonos que varía un medio grado a mil metros de profundidad el agua eso es una catástrofe porque eso sería como hacer una variación de 30 o 35 grados en tierra o sea que realmente hay que estar un poco atentos la verdad es que poco se va a poder hacer porque realmente el daño está hecho y esto creemos que bueno pues que posiblemente a medio y a largo plazo lo vamos a pagar de forma muy seria Luis además también hace poco fuiste a recoger un calamar gigante a Gandía si no me equivoco si precisamente pues el mes pasado hace solamente unos 20 días hemos recogido un calamar gigante un macho en Gandía que fue capturado por Arte de Arrastre y precisamente 5 días después también en el puerto de Avilés se nos entregó otro ejemplar de 140 kilos una hembra y bueno pues estamos a la espera de hacer la necropsia de los dos ejemplares ahora en los primeros días de septiembre bueno a ver si volvemos a esa expedición en busca del calamar gigante como vosotros será un placer y desde luego Luis lo que vuelvo a decirte siempre porque sería un placer alucinante porque aparte de un auténtico buscador de una labor como la que hace la coordinadora para el estudio y protección de especies marinas Luis Lara su director pues es también la facilidad de divulgación de contar estas cosas que hagan que interese a todo el mundo no solamente al círculo científico y de verdad que es alucinante dar pues bueno esa vuelta de tuerca para saber que está ocurriendo en nuestros mares y eso está claro que los peces aunque parezcan serpientes marinas de más de 7 metros no son peligrosos y que Luis y toda su gente coordinando pues están haciendo una labor maravillosa esperamos hacer el programa allí Luis te mandamos un abrazo muy fuerte y ya si quieres al final de verano hacemos un recuento a ver que ha ocurrido cuando quiera y además de verdad que aquí tenéis vuestra casa será un placer para nosotros poder contar con vosotros en un programa desde aquí lo haremos claro que sí Luis un abrazo fuerte amigo muchas gracias un abrazo que maravilla tener amigos como Luis Laria que científicos de verdad es que esto esto a mi me emociona de verdad gente que son buscadores como del siglo XIX auténticos por cierto no podíamos faltar vamos a acabar este programa con la máquina del tiempo las curiosidades de la historia un personaje que no podéis perderos Carmen ya está en la máquina del tiempo ya está dentro el rey Salomón y la magia la historia ha hecho que conozcamos al rey judío Salomón que gobernó en la judía del siglo X antes de Cristo como un auténtico sabio es famosa la historia en que muestra su sabiduría cuando dos mujeres se presentan ante él asegurando cada una de ellas que un bebé que portaban en un capazo era hijo suyo después de mucho discutir y viendo que no llegaban a un acuerdo Salomón resolvió que cortaría al niño en dos partes y así cada madre tendría una pero enseguida la verdadera madre espantada ante la sola imaginación de ver el cuerpo de su pequeño dividido en dos renunció a su hijo con tal de que éste no muriera fue entonces cuando el rey cogió al pequeño y se lo entregó a su verdadera madre y a la impostora la castigó severamente desde entonces los hebreos aseguraron que la equidad y justicia de Salomón sólo podía provenir de la divinidad le creían un elegido entre otras cosas Salomón hizo construir el templo de Jerusalén una de las grandes obras de la antigüedad que gracias a la maestría de este sabio se edificó en tan sólo siete años por lo que nuevamente volvía a demostrar a los ojos de sus ciudadanos que tenía una alianza con Dios su fama en la época fue tal que la misma reina de Saba que gobernaba un territorio africano que hoy en día se identifica con la actual Etiopía viajó hasta Jerusalén para conocerle y al parecer quedó prendada de la sabiduría de Salomón ambos reyes mantuvieron un romance del que nació un hijo varón que sucedió su madre en el trono y que dominó Etiopía y buena parte de Arabia esta dinastía se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX e incluso el último emperador Aleix Selassie seguía llamándose el león de Judá en recuerdo de su origen pero al parecer Salomón casi al final de sus días cayó en las redes de la magia negra todo fue culpa de su afición a las mujeres tenía un harén de 700 esposas y 300 concubinas que entre unas y otras llegaron a manipularle de tal forma que el sabio acabó practicando los ritos más extravagantes y a rendir culto a los dioses más diversos las leyendas de los pueblos árabes presentan a un Salomón aliado a las fuerzas del mal de él se decía que con su magia podía dominar hasta los mismísimos demonios de todo ello lo único que se sabe históricamente es que adoraba más de una divinidad y por ello se dice que Dios castigó a su pueblo y dividió a Israel en dos estados la práctica de la magia negra llevó al pueblo de Salomón a la más cruenta guerra civil y a su propia muerte ahora mismo con este texto y con esta música que nos pone Javi Rodríguez que es la música que se quedó fuera de la película Gladiator alucinante yo es que me veía frente al templo de Salomón y es que amigos Salomón el gran rey hablaremos un día solamente de su templo y de los que lo siguen buscando los que buscaron la cava algunos hablan de Jaén otros de las entrañas de Toledo ay que historias que bonito es viajar en el tiempo Salomón los monstruos marinos que invaden Asturias con Luis Laria director del Cepesma el fantasma en el supermercado el amarillo y Antoñete Camelot lo que pasó en Isla alguien da más esto es un puzzle de comunicación y esto es un puzzle de inquietudes por encima de todo por encima de lo paranormal de lo extraño por encima de todo somos un grupo de amigos os consideramos muy amigos a todos los oyentes nos une algo más que un simple programa y lo que hacemos es disfrutar de la búsqueda y el 7640 que ha echado humo y que bueno nos ha dado también su veredicto ¿no? pues sí además qué pena dicen los oyentes lo que está pasando con estos animales estamos destrozando la naturaleza estamos destrozando el mundo qué vergüenza dicen algunos de ellos vamos con los ganadores de esos tres libros de criptozoología editados por Edaf y escritos por José Eduardo González y David Helen me llamo Chema y tengo a dos hermanas trabajando en isla en un hotel podría recordar el misterio de la empresa de escalante nos dice pues un libro va para él hola Iker soy Carlos de Toledo yo creo que el agua del mar está tan contaminado que son mutaciones hay que cuidar el planeta nos lo estamos cargando otro de los libros para él hay algún indicio sobre si alguna vez ha asistido el monstruo del lago de Banyoles en Girona se conoce algún otro animal raro aquí nos preguntaba Isaac desde Lleida para otro programa para otro programa nos vemos ya volvemos el viernes a la una un abrazo gracias Javi Música 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 Gracias.